Hola, no, que te doy por un video Hija de puta Pues normal, tío ¿Cómo? Pues normal A ver, ¿cómo nos las apañamos para dormir? No sé cuántas personas No, ahí duermen ¿Quién es que me ha sacado a mí? ¿Quién es que me ha sacado a mí? Para dejarle a él y que le da cuenta a vosotras Eh, perdón, pero ahí duermo yo No, que voy a dormir Un video, qué polémica Nada, que aquí Es verdad ¿Dónde dormimos? Necesitamos la cama de tus padres Yo, yo solo no Que vaya Aitor ¿Y yo Aitor dónde? En la cama de sus padres Aitor ¿Y qué te hay que ver? Mira, un momento Aitor aquí Claro, yo aquí, Lucía y yo ahí No, no, no Y a de Carmen ayer ¿Sí? Muy bien, a lo mejor Yo aquí Otros Tres, cuatro Yo con la meca No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es un video Es un video Es un video Vale, apaga la luz Tirititi Tirititi Luzi me voy a llevar un bote Tirititi A la luz A la luz, es la idea ¿Quién me la exige? Yo ¿Quién es yo? Nosotros La autoridad Esto va para el Youtube, eh Esto es la verdad Vale 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 Esto es una locura Os dejo ya Venga, hasta luego Uy, ¿qué? ¿Lo dijo yo primera? Polémica, polémica Esto parte una telenovela Yo no quiero dormir en un lado Y vuela conmigo Zivitzitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsits pero es, osea yo puso con el toro con... sola sola con el guillo con el guillo con cari la has tomado si, si, si yo nada con esto carmen, tío, tu maldito que no tenías sueño, te has pasado quiero dormir... tengo un tío, quiero dormir no quiero dormir ahí pues yo voy a liarla, yo soy una chaval, voy a joder a todos ay, que si seguimos con la película chan, 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 chan quién duerme dónde chan, chan, uy, pejo ya te he puesto sexymente yo me he puesto aquí en medio chan, 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 chan oye, aquí me he puesto de vidilla de vidilla oye, te veo rojo jajaja te pasa algo te pasa algo respiran bien joder, te respiran bien jajaja pero respiran bien me he puesto me he puesto me he puesto me he puesto como si se tumban 300 años como si tenía el chico también nada, nada si, me hubo aspecto un... uy, ahora tú sola allí con el conejo eh, perdona perdonarme la vida pero quién va a dormir a la del conejazo yo al lado del conejo no voy a dormir conejito no voy a dormir ¿qué? no voy a dormir yo no voy a dormir ¿qué? yo no voy a dormir yo no voy a dormir tigre que te cagas entre 700 personas aquí y el conejo venga, 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 que venga y que me dé besos por la cintura yo quiero la mirada, estoy lleno de la mirada no, 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 Navarro, Navarro ahí, ahí pretenden que duermas, la del conejillo con la peste que hay no, 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 Navarro, Navarro si, si estás del maculín, papá que me quejo Ana Carmen, me vas a dormir conmigo se me hace gris que cabeza une cómo está tu aneta yo, tú te cu grasas, tú te custa una для de aquí va a haber más folleteo folleteo del bueno me estás preguntando un río Un cuartrillo. Un cuartrillo. Dios, mejor me voy, ¿eh? ¿Dónde está Guapetón de Chimo? Chimo, Chimo, Chimo. Chimo, Chimo, Chimo. ¿Has ido grabando? Sí. ¿Me vas a poner la limpia? Que está friando. ¿Quieres que lo comuniques? No. ¡Qué cabrón! Pues yo quiero water, voy a poner water. Dios, eso no está pegajoso, bonito. No va, tío. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado al final aquí, chicos? ¡Ah! ¡Mierda! No, 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 no. ¿Qué se supone que vais a hacer ahora? ¡Oh, ya! ¡Oh, Dios! Aquí hay edredonin. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mantonin. Mantonin, porque... A ver, os dejo pareja. Me muevo. ¡Uy, para dónde me muevo! ¡Muchazo! ¡Muchazo! Llega contigo, Iván. Llega el primero y le estás exigiendo, tío. ¡Qué pena! A ver. Vale, que no. Al final se cae, tío. Se te ven los cartones y lo que no son los cartones. Va. ¿Dónde estoy? ¿Quién hay lo del conejo? No hay nadie. No hay nadie. Me voy con el dueño de la casa. ¿Qué tal? Tiriti, titi. Hola, pequeños altamontes. Mmm, potatoes. ¿Tienes ketchup? ¿Eh? Ketchup. Hora de la jalada. A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Y de donde tenemos que beber amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay nadie. experiments. ¿Puedo besar, Frank Morris? Empezar una cronada.